La Universidad Uniminuto Radio Ustedes saben de quién hablamos, está con nosotros en esta tarde una de las personas que precisamente hace parte de las carteras más importantes de nuestro país. Néstor, antes de saludarlo, buenas tardes. Cuéntenme sus expectativas frente a esta conversación que tendremos en la tarde de hoy con el ministro, que no hemos dicho todavía la cartera. Así es, Jorge Mario. Así es, Jorge Mario. En efecto, el tema de hoy y la persona que nos va a estar acompañando, pues realmente tiene mucho que ver con el proceso de empalme que se está llevando entre los dos gobiernos, el presidente Iván Díaz y el presidente Gustavo Pérez. De manera que esta conversación quizá nos denuncia para empezar a, quizá, denunciar cómo va a ser ese futuro económico y financiero del país. No sé si ya hay mucha información, Jorge Mario. Pues dejemos que Pedro nos presente. Pedro, buenas tardes. ¿Quién está con nosotros en la tarde de hoy? Buenas tardes, Jorge Mario. Buenas tardes, Jorge Mario. Buenas tardes, Néstor, Johan. Buenas tardes aquí a Juliana. Y la cartera, el ministro que tenemos el día de hoy es el ministro José Manuel Restrepo. Él es el ministro de Hacienda y Crédito Público saliente del gobierno del presidente Iván Duque. Ministro, muy buenas tardes. Se fue el ministro, se nos fue el ministro en este instante, mire. Se cayó precisamente en el momento en que Pedro lo saludó. Pues sí, José Manuel Restrepo. La próxima, me lo saludo. Dejará su cargo, dejará su cargo en algunos días, después del 7 de agosto, nuestra, ya frente a esa cartera. Sin embargo, conocimos hoy que le dio buenos deseos al ministro Viniente. Está liderando el empalme, además. Con el gobierno, Pedro. Ministro, buenas tardes, bienvenido. Jorge, ¿cómo vas? Un saludo muy especial a usted, a todos los que nos acompañan el día de hoy en Un Minuto Radio. Qué placer estar con usted en este programa. Conversamos con José Manuel Restrepo. ¿Ya almorzó? ¿Usted ya almorzó hoy en la tarde de hoy? Sí, ya acabo de comerme un cerdo. Está sabroso. Bueno, ministro, nos alegra que ya haya hecho eso porque sabemos que las jornadas en este momento son bastante extensas en virtud del empalme. Bueno, Pedro, comencemos esta conversación. Bueno, ministro, entremos en materia. Ministro, revisar el TLC con los Estados Unidos en medio de esta reunión entre varios líderes del Pacto Histórico. El senador Velasco también se ha pronunciado al respecto y ha apoyado esta idea de renegociar el TLC con los Estados Unidos. ¿Usted qué opina? A ver, yo digamos que me estás haciendo una pregunta que posiblemente la podría opinar más en mi condición de ministro de Comercio. A mí no me gusta opinar sobre las iniciativas que vienen a continuación en un gobierno entrante. Voy a arrancar simplemente diciendo que es muy importante valorar lo que Colombia históricamente ha construido, que ha sido 17 acuerdos de libre comercio, que han sido protagonistas del aumento en las exportaciones significativamente. Es decir, si yo reviso este acuerdo con Estados Unidos hace una década, el valor exportado se ha multiplicado de todas maneras. Se ha multiplicado el número de micro y pequeñas empresas que exportan a los Estados Unidos significativamente. Pero no es solamente la exportación, es la importación de bienes de capital, la importación de bienes intermedios y la importación de bienes de consumo que contribuyen al bienestar de los consumidores en Colombia porque son a menos precios. Y por el otro lado, y no menos importante, hoy los Estados Unidos es el primer socio de inversión de Colombia. Y los montos que llegan por inversión son significativos. Entonces, el temor es que aquí hay que diferenciar entre revisar y renegociar. Y una renegociación que se termine afectando cualquiera de eso que acabo de decir. Ministro, vemos una coyuntura en cuanto al precio del dólar. ¿Usted a qué otro factor le atribuye esto que está ocurriendo a nivel mundial y de la recesión que puede haber en Estados Unidos? ¿A qué otro factor se lo atribuye? Pasamos de los 1.400, 4.600 pesos del dólar, precio histórico. Correcto, pero en los últimos tres días ha venido bajando y hoy en día tenemos un valor significativamente menor. Pero creo que hay varias razones. Unas razones de carácter internacional, la eventualidad de una recesión en los Estados Unidos y su impacto en la economía del mundo. También la decisión de la Reserva Federal de aumentar tasas de interés para enfrentar el fenómeno inflacionario global. Esto puede afectar también la economía norteamericana. La caída en los precios internacionales de los commodities que están también íntimamente ligados a esa problemática de una eventual recesión. Todo lo anterior desde la perspectiva de una coyuntura internacional. Pero también tenemos que ser conscientes de que en la coyuntura nacional las volatilidades se suelen dar en estos momentos de transición democrática en donde hay inquietudes sobre las certidumbres que se necesitarían seguramente de aquí en adelante, sobre todo para el sector privado de la economía. Ministro, mis compañeros estudiantes no se acordarán de la época del Banco de la República cuando tenían la banda cambiaria. En esa época se manejaba y se controlaba de cierta forma el precio del dólar en función quizá de cuidar las exportaciones, de que el sector que importaba no sufriera tanto. En este caso, en esta coyuntura, la adopción de una medida similar por parte del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda sería quizá algo anacrónico o podría llegar a funcionar en estos nuevos tiempos de globalización y un mundo completamente interconectado y dependiente de las materias primas y las importaciones, en el caso colombiano particularmente. Ministro, nosotros tenemos que ser absolutamente conscientes, primero, de que la autoridad cambiaria del país, así como la monetaria y crediticia, es la conterectiva del Banco de la República. O sea, realmente el Ministerio de Hacienda no influye ni debe influir sobre la tasa de cambio, entre otras, además, porque la única relación que tendría con la tasa de cambio pudiese ser la entrada de divisas, por ejemplo, provenientes de los créditos internacionales para la financiación del presupuesto de la nación. Y como principio general, la tarea allí de Hacienda es proveer el recurso para financiar el presupuesto, pero no de ninguna forma para modificar o para mover la tasa de cambio. En segundo lugar, la discusión que hemos tenido al interior del Banco de la República es, y yo lo comparto, entre otras, que la política de cambiaria hoy en Colombia funciona bajo el principio de una flotación limpia. Es una política de tasa de cambio flexible, con flotación limpia. Eso significa que no hay intervenciones sobre la tasa de cambio y que la tasa de cambio, en el fondo, se convierte en un mecanismo a través del cual se compensan choques internacionales o nacionales. Ese ha sido uno de los valores más importantes de nuestra política macroeconómica. De hecho, el Fondo Monetario Internacional lo reconoce recientemente en el análisis que hizo de artículo cuarto. En este orden de ideas, hoy creo que pudiese ser incluso costoso o innecesario o inútil o inefectivo la intervención sobre la tasa de cambio. Que no hablar, entre otras, además de controlar los mercados de capital, de los flujos de capitales, que sería un peor. Yo creo que nosotros tenemos que respetar ese que ha sido un principio de la política cambiaria en nuestro país, que ha funcionado, que ha dado resultados. Y en ese orden de ideas, salvo mejor opinión de quién es la autoridad en este tema, que sería la Junta Electiva del Banco de la República. Por el momento, nosotros hemos hablado de seguir respetando ese principio macroeconómico. Ministro, uno de los temas que usted acaba de tocar, pero no... Y ya que me pone presente el modelo de banda cambiaria, ese es un modelo de tasa de cambio flexible dentro de la banda y de tasa de cambio fija en los límites de la banda. ¿Y sabe por qué se eliminó el sistema de bandas cambiarias? Justamente por eso. Porque cuando se aproximó al tope de la banda, hubo varias intervenciones por parte del Banco de la República que fueron costosas e inútiles. Y que al final llevaron a que la banda simplemente no se pudiese sostener. Entre otras, además, porque significaba en ese momento quemar divisas de nuestro país. Perdón que le metí la cucharada. Y uno de los temas que usted acaba de nombrar fue el dólar. De hecho, la baja del dólar, que también lo nombró Pedro. Pero teniendo en cuenta que todavía estamos en el gobierno de Duque, ¿a qué se debe esta baja del dólar, que fueron de 200 pesos? No, yo creo que esto hace parte de las volatilidades propias de los movimientos a nivel global. En términos de, como le acabo de decir, la eventual recesión o no, las decisiones de la tasa de interés de la Reserva Federal, el comportamiento de los commodities. Estamos viendo en los últimos días de nuevo los commodities un poquito más altos que anteriormente. Yo creo que vamos a estar en un escenario de volatilidades porque en momentos como este, de tensión internacional, lo que hay son movimientos hacia moneda de refugio y el caso del dólar es uno de ellos. Ministro, estamos ante una alta inflación en el país. ¿Qué medidas está tomando el gobierno al respecto? Estamos ante un fenómeno inflacionario global, no solamente de Colombia. Los países de América Latina tienen inflaciones incluso superiores a las colombianas, más del doble. Los países de la OCDE tienen tasas de inflación también en promedios superiores a Colombia. Los Estados Unidos están en el 9,1%. España está por encima. Holanda está por encima de nuestro país. Este es un fenómeno generalizado. Y es un fenómeno que se dio como resultado de la salida de la pandemia, en donde se dio una altísima demanda por las reactivaciones económicas, poca oferta porque en la pandemia se produjo poco. Eso llevó a una elevación de precios. ¿Qué hemos aplicado en Colombia para enfrentarla? La totalidad de la caja de herramientas. Es decir, aquí no hemos eliminado ninguna de las alternativas para enfrentar el fenómeno inflacionario. Vale decir, política de normalización monetaria, o sea, aumento de tasas de interés. Esto arranca en el segundo semestre del año pasado. El proceso seguramente continuará de aquí en adelante. Es una política para, a través de las tasas de interés, controlar esa inflación de segunda vuelta, que es una inflación de demanda y aumento de expectativas más allá de la inflación de oferta. En segundo lugar, hemos hecho un esfuerzo en este año y medio de disminuir el déficit fiscal en casi tres puntos porcentuales del PIB, para que de esa manera exista una menor presión sobre tasa de cambio a nivel nacional y con ello sobre costos. En tercer lugar, el esfuerzo de reducción de aranceles en más de 300 partidas para insumos en productos alimenticios y agropecuarios. También la eliminación del flete de la base agradable de aranceles y de IVA para reducir los costos en los productos importados que se consumen en Colombia o insumos de productos que se utilizan como parte del proceso de producción de productos alimenticios y agropecuarios. El subsidio al sector agropecuario con créditos de hasta 1.3 billones para motivar producción agropecuaria, subsidio seguro agropecuario, disminución de trámites y costos logísticos en puertos por parte del Ministerio de Comercio y obvio también el subsidio a los combustibles buscando mantener un precio de combustible que hoy en día es uno de los dos más bajos en toda América Latina. Todo eso para contener el impacto de un fenómeno que, repito, es global y que nos ha permitido, digamos, mantenerlo en ese nivel, pudiendo haber sido mucho mayor como en otras naciones de América Latina. Ministro, en ese orden de ideas, usted acaba precisamente de hablar del tema de los combustibles como ese valor que quizá dentro del gobierno nacional de ustedes resultan aportando unos recursos para que el alza no sea tan dramática, tan fuerte. En ese orden de ideas, ¿hasta dónde puede aguantar la economía colombiana? Dándose, perdónenme el término, dándose esa pela quizá de mantener unos costos internacionales altísimos sin estar aumentando la demanda en Colombia, el costo de la demanda. Este es un tema que nosotros incluso pusimos una reflexión explícita en el marco fiscal de mediano plazo. Es una realidad que Colombia ha tenido un instrumento valioso para enfrentar las volatilidades de precios. Ustedes saben que hay una diferencia entre el precio internacional del petróleo y los precios internos de los combustibles. Para aliviar con ello, desde el 2007 se creó en Colombia el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. En el inicio de este gobierno nosotros lo recibimos con un déficit de casi 17 billones de pesos. Tomamos una decisión en el plan de desarrollo para reflejar el subsidio y los costos del subsidio en el presupuesto de la nación. Va a darle más transparencia a este proceso. En medio de la pandemia se bajaron los precios de los combustibles para atender o menguar las dificultades que enfrentaban muchos de los ciudadanos en medio de esa pandemia. Y hacia mediados y fines del 2021 arrancó un proceso de incremento en los precios internacionales del petróleo que fue ampliando la diferencia con los precios internos de los combustibles. Eso ha llevado a que se genere un déficit de ese fondo de combustibles. Y en ese orden de ideas, en el marco fiscal, lo que dimos fue una ruta, hoja de ruta, para justamente cubrir el déficit. Entonces, ¿qué dijimos? Primero, este gobierno deja totalmente saneado el Fondo de Estabilización hasta el primer trimestre del 2022, o sea, de este año, que es lo que estaría facturado al cierre del gobierno. Segundo, dejamos en el marco fiscal, en los presupuestos de los próximos tres años, cerca de 43 billones para cubrir ese déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Tercero, incorporamos en la Ley de Presupuestos de la Nación del 2022 y recomendamos lo propio para el 2023 para que haya nuevas fuentes para cubrir los déficits. Uno de ellos, sobrantes de servicio a la deuda en el presupuesto de la Nación, sobrantes de gasto e inversión pública de Hacienda en el presupuesto de la Nación, excedentes adicionales, que entre otras lo usamos recientemente para cubrir parte de eso que cubrimos hasta el primer trimestre del 2022, que fueron 14.1 billones. Y también recomendamos un cierre de la brecha diferencial entre el precio interno y el precio internacional a través de una política de aumento gradual, progresivo, cuidadoso, ordenado, teniendo en cuenta el contexto, en los combustibles. Yo he tomado decisiones de aumento de precios en cuatro oportunidades y seguramente esto tiene que ir continuando poco a poco para ir cerrando esa brecha diferencial y de esa manera también cubrir parte del déficit. Ya que usted estaba mencionando un poco eso que han empezado o que el gobierno empezó a hacer para frenar un poco esta inflación, usted había presentado un plan de austeridad con el gobierno y pues eso incluía cómo dejar la promoción de esta administración. ¿Usted nos podría dar como una ilustración de los resultados que ha obtenido con este plan de austeridad? Nosotros incorporamos en la ley de inversión social una austeridad que implicaba para este año del orden de 0.7 billones de pesos y para el próximo año 1.3 billones de pesos. Los 0.7 se han venido dando a través de distintos mecanismos, vale decir, algunos costos de bienes y servicios, transferencias también locales. Eso ha permitido, entre otras, además contribuir a que el déficit fiscal, por ejemplo, de este año no sea del 7%, sino que va a ser del 5.6%, un ahorro de casi 1.4 puntos porcentuales del PIB, poco más de 18 billones de pesos, que incluye el componente de austeridad en gasto público, aparte de otros temas, y que el próximo año tiene que seguirse materializando al punto que en el próximo año se estima un déficit que va a ser del 3.6% y retornaría de nuevo Colombia a tener superávit fiscal primario en el 2023, que fue lo que obtuvo en 2019 después de siete años en donde no obtenía. Con esto, el ajuste acelerado de las finanzas públicas, o está siendo más acelerado de lo previsto, e incluye elementos de austeridad, lucha contra la evasión y el contrabando, así como generación de ingresos adicionales por un mejor recaudo tributario. Muy bien, ministro. Usted tomó esta cartera en un momento de bastante convulsión. Seguramente las reflexiones que vengan de su ejercicio como ministro en esta cartera se vendrán una vez tome posesión el siguiente gobierno. Me imagino que usted también ya está trabajando fuertemente con eso, porque además hace parte de ese comité de empalme con el gobierno electo. Pero hablemos de eso. ¿Qué percepciones tiene usted de lo que vendrá en materia económica para el país en virtud de lo que ha venido conociendo con las personas del gobierno Petro? Jorge, yo lo que diría es que yo como tal trato de no hacer comentarios sobre lo que viene a continuación. Me parece que le corresponde al gobierno entrante hacer esas reflexiones. Yo lo que puedo decir es que hemos tenido un proceso de empalme muy agradable, muy armónico, institucional, muy democrático también, constructivo con el comité de empalme del gobierno del presidente electo, particularmente con el ministro Ocampo, a quien o de quien no tengo nada más distinto a admiración, reconocimiento, por su condición no solamente de exministro o experto en temas económicos, sino también por su condición de académico. Él es un extraordinario académico de la economía, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y yo creo que están con todas las ganas, todo el espíritu, todo el talante también para continuar en una senda que permita que Colombia crezca y crezca ojalá más, que Colombia avance en su ajuste gradual de las finanzas públicas, que Colombia mejore en materia de su balance en cuenta corriente y que Colombia siga construyendo sobre ese esfuerzo que se ha venido haciendo para beneficiar a casi 29 millones de colombianos hasta la fecha en programas sociales para, de esa manera, reducir la pobreza, reducir los niveles de inequidad y contribuir a la generación de empleo. ¿Pero todavía hay razones de sobra para ser optimistas, como en la columna del 18 de junio en El Tiempo? ¿Todavía tiene las razones de sobra para ser optimistas, ministro? Yo siempre tengo razones para ser optimista en mi país. Yo, la verdad, creo en que el futuro del país tiene que siempre ser mejor. Es más, me niego a creer que voy a ser peor. Me parece que arrancar de entrada con una visión sin esperanza pues no se corresponde con mi manera de ser ni mi manera de pensar. Obviamente, pues, esa esperanza tiene que construirse y yo creo que esa es la tarea que todavía está pendiente en el nuevo gobierno en esta materia económica. Ministro, ¿qué balance hace usted de los días sin IVA que se han hecho, estas jornadas de días sin IVA que se han hecho en el país? Bueno, los días sin IVA, lo voy a poner de la siguiente manera. Sí. En un día que no tiene días sin IVA, se venden aproximadamente 6 billones de pesos. En un día que tiene el beneficio de días sin IVA, se venden 10 billones de pesos, 4 billones adicionales. Sí. En un día con beneficio de días sin IVA, se vende aproximadamente entre el 7 y el 8% de bienes que tienen ese beneficio, o sea, 800 mil millones. Eso significa que, en teoría, el costo sería del orden de 160 mil millones de pesos aproximadamente, el costo fiscal. Pero simultáneamente con eso también, en ese día sin IVA, se crecen significativamente los bienes que no tienen el beneficio del día sin IVA, o sea, bienes con IVA, normales. Sí. Eso significa que hay un aumento de 3 billones de pesos en esos bienes. Por lo tanto, el recaudo tributario se aumenta en el orden de 600 mil millones de pesos. Entonces, quiere decir que ese valor contrarresta el eventual costo fiscal que pudiera tener el día sin IVA. Pero súbele a eso también que el IVA funciona no de manera monofásica, sino plurifásica. O sea, que hay una cantidad de insumos que se utilizan para ese bien que pagan IVA y que, por lo tanto, generan recaudos adicionales. Piense usted también que en un día sin IVA, como se vende más, se recauda más ICA, se recauda más renta o mayores ingresos. En general, tienen recaudos adicionales. A tal punto, incluso, que en el año pasado el recaudo del IVA superó la mente en casi 1.7 billones de pesos. Con esto, lo que quiero decir es que este no solamente ha sido un instrumento para generar recaudo fiscal adicional, sino que además ha sido un instrumento de reactivación económica. Lo dijo Camilo Herrera en el radar recientemente, que fue el gran detonante inicial el que hizo el switch, el que fue el punto de inflexión entre el momento duro de la pandemia y la reactivación económica. Y ha seguido siendo así en los días siguientes del día sin IVA. Yo obviamente respeto profundamente que un gobierno entrante vendió una idea política y respeta su posición política y seguramente tomará una decisión sobre este tema y la respeto. Yo creo que desde mi perspectiva ha sido un motor importantísimo de la reactivación económica que activó el consumo privado, que explica las tasas de crecimiento históricas que ha tenido Colombia en el 2021 y también en parte en el 2022. Y que además de que motiva el comercio, motiva la industria, motiva los servicios y genera una cadena, una dinámica productiva que se nota. Los sectores que más están creciendo hoy son industria, comercio y servicios. Aunque del otro lado dicen, Néstor, que es que los que se están beneficiando en esas cadenas productivas son otro tipo de personas que no necesariamente son del comercio local, ministro. ¿Qué hay de cierto en esa afirmación que también hemos escuchado decir? Puede haber productos importados que se beneficien con el día sin ira, pero eso también significa que cuando se mueve el comercio se mueven los servicios. Es que la economía hay que verla en una forma interconectada. O sea, uno no puede ver la economía en silos. Aparte, cuando uno motiva el comercio, así sea hay bienes importados, genera servicios simultáneamente con ello. Y si eso a su vez motiva la dinámica de otro sector que a su vez tiene industria en Colombia, también es positivo. Mire, en esto uno tiene que ser tan bien consciente que no se puede gobernar solamente desde el escritorio haciendo cálculos. Aquí hay que ir al territorio, hay que hablar con la gente, hay que hablar con el microempresario, con el tendero, con el industrial, con el comerciante. Y yo lo he hecho. Yo he recorrido el país hablando con ellos de este tema. Y les he preguntado directamente, bueno, ¿para qué le ha servido usted el día sin ira? Y la respuesta es contundente. Me ha permitido vender más. Y yo les preguntaba a continuación, ¿pero no genera esto que hay un día sin ira en donde se vende más y después se deja de vender? Dice, no, en el agregado, al final, en el grueso del año yo vendo más. En el grueso del mes yo vendo más. Quiere decir que sí ha sido un mecanismo de economía conductual para motivar consumo interno, motivar demanda y generar esos, como dice el premio Nobel Taller, notch, en donde a través de ese instrumento se genera una dinámica productiva y una dinámica de crecimiento en el país. Bueno, ministro, usted ya está de salida, como veníamos hablando. ¿Se siente satisfecho con los logros obtenidos por esta cartera bajo su administración? ¿Por cuál de todas saca pecho? Yo me siento muy satisfecho de lo realizado. La más importante, sin duda alguna, fue haber recibido en un momento muy difícil la cartera, en donde se necesitaba una reforma tributaria, donde la que se presentó no iba a ser posible, pero se necesitaba. Y me siento muy orgulloso de haber tramitado una ley de inversión social que fue nuestra reforma tributaria, pero que fue una reforma tributaria con corazón. Porque no se llamó ley de inversión social por tomar del pelo, se llamó ley de inversión social porque el grueso, el contenido, la esencia, el alma de esa reforma tributaria era lo social. Y lo puedo demostrar con hechos, de los cuales me siento también orgulloso. Matrícula cero, gratuita, para jóvenes universitarios, instituciones oficiales, programas técnicos, tecnológicos y universitarios, que hoy benefician semestralmente a 700.000 jóvenes. Incrementar el ingreso solidario de 3 a 4 millones de hogares. Eso significan aproximadamente 15 millones de colombianos beneficiados. En tercer lugar, el subsidio a la nómina que se instauró temporalmente para micro y pequeña empresa y que permitió proteger casi un millón de empleos. Y los incentivos a la nómina, que hoy en día existen, subsisten, y que han permitido generar cerca de 500.000 empleos, 75% de ellos para jóvenes y una gran proporción para mujeres mayores de 28 años. Eso, súmele los beneficios en el sector gastronómico, el régimen simple que lo extendimos, más beneficios para el microempresario en una tasa corporativa que es en promedio menor que la tasa corporativa global, el esfuerzo también en la reactivación de los entes territoriales. Todo eso se logró con una ley que se construyó y es de lo cual me siento aún más orgulloso por consenso, oyendo a la gente, con sentido empático, dialogando con los estudiantes, dialogando con los líderes de paro, dialogando también con actores sociales, gremios y empresariales, partidos políticos, iglesias, instituciones, ciudadanía y medios de comunicación. Ministro, entonces usted ya ve salida, ¿a qué se va a dedicar? ¿Va a seguir publicando columnas o qué? Por ahora voy a dedicar a que el primer día que termine mi trabajo, le dé un abrazo a mi señora y a mis hijos, mis tres hijos, con quienes me he visto en menor proporción de lo normal y en segundo lugar poder reactivarme con alguna universidad que me vincule como catedrático en algunos de los temas económicos, porque mis pasiones siempre ha sido la academia y seguramente esa será la primera de las actividades. Y de resto, como dicen algunos en el sector privado, privado de ingresos, privado de trabajo, privado de oportunidades, privado de llamadas y privado de responsabilidades. ¿Usted fue rector de la Universidad del Rosario? Así fue, he sido rector de tres universidades en Colombia, me siento muy orgulloso de mi papel como académico, como universitario, como profesor y como gestor universitario también. Bueno, ministro, como colombianos, volviendo al tema de la recesión económica, debemos estar nerviosos ante una posible recesión económica mundial. Estoy hablando ya a nivel global. Debemos estar preparados. Claramente, cuando el FMI hace las previsiones de crecimiento, considera que hay una desaceleración en el mundo. A Colombia es el único país, al país, no el único, al país a quien más le incrementa la perspectiva de crecimiento en el mundo es a Colombia. La OCDE nos unica en el primer lugar en crecimiento para este año y tercero en el año pasado. Con respecto al Banco Mundial, duplicamos el promedio de crecimiento de América Latina, más que duplicamos ese crecimiento. Quiere decir que a Colombia nos están viendo como una nación que tiene más perspectiva de crecimiento que las demás. Pero tenemos que estar preparados. ¿Cómo? Cuidando de la gallinita de los huevos de oro que se llama el sector privado. Aquí no podemos jugar con la inversión, ni la inversión nacional, ni la inversión internacional. Hay que enviar mensajes claros de confianza institucional, de confianza en la inversión. Y esos mensajes son sustantivos, no solamente porque generan dinámica de crecimiento, sino porque la inversión financia el grueso del déficit de balanza en cuenta corriente. Entonces hay que estar preparado, atrayendo inversión, generando confianza inversionista, contribuyendo a que haya una mejor dinámica del sector privado y de esta manera motivando el crecimiento de la economía. Bueno, una cortica, Pedro, porque el ministro se nos va. Ya tenemos que seguir con la programación. Ya se nos va el ministro. Ministro, ¿comprar dólares para ahorrar en dólares? El ministro de Hacienda no debe hacer ninguna recomendación ni de compra ni de venta de dólares. Tampoco debe hacer ninguna previsión. Le voy a cambiar la pregunta, ministro. Soy de este mismo corte. Ciudadano de a pie. Yo sé que hay pánico, pero qué sugerencias económicas para esa economía de bolsillo del ciudadano de a pie nos hace. Por ejemplo, yo estoy que me hago un viajecito a Brasil, pero no sé si deba comprar en este momento los tiquetes y demás. Yo sé que están hablando de estos pánicos, pero si fuera entonces, usted no da recomendaciones, pero si nos puede indicar buenos hábitos de salud económica en este instante para el bolsillo, pues estaría bueno. Y otra cosa ahí, ministro. En las crisis hay unos que se ven beneficiados y otros que indudablemente resultan afectados. ¿Cómo pasarse al lado de los que resultan beneficiados en las crisis? O sea, ser parte. Yo no veo que haya crisis en Colombia, no veo que... A nivel mundial. Creo que la perspectiva en Colombia va a ser incluso mejor que el mundo. Le voy a contestar como ministro de Turismo, exministro de Turismo. Pues qué bueno, independientemente de la realidad económica del mundo, que aprovechemos, entre otras además, para hacer turismo en nuestro país, para recorrer lugares mágicos como el departamento del Guaviare, por ejemplo, para poder ir a lugares extraordinarios como el departamento de Nariño, o Anuquí, en Chocó, o a La Guajira, a conocer sitios en este país que tienen además fortalezas de biodiversidad, de cultura, y de gente hospitalaria que los recibió uno con cariño. Pues bueno, es una voz importante para el tema económico en Colombia y está aquí en Uniminuto. Ministro, siempre las puertas de esta universidad y de los micrófonos de su emisora están abiertos para usted. Muchas gracias por atender estos minutos aquí en la radio universitaria. Muchas gracias. Y un saludo muy especial a quien fue mi vicerrector en la Universidad del Rosario, y yo soy vicerrectora de Uniminuto, Estefanía. Estefanía. Realmente he visitado muchas veces y que reconozco como una extraordinaria universidad con un aporte social inigualable. Gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. Son las 3 de la tarde, 59 minutos. Feliz tarde para usted. Vamos a hacer una pausa y en segundos más aquí en Uniminuto Radio. Esta es la radio universitaria de Colombia. Nuestra metodología permite aprender haciendo. Es decir, nos basamos en la práctica en un campo donde lo más valioso es la experiencia. Contamos con un amplio estudio de televisión, salas de producción de audio, laboratorios dotados con toda la infraestructura tecnológica dispuesta para sus estudiantes. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá, en los 14.30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba.com.